Un saludo a todos mis amigos, soy Isaac Reyes, actor, cantante y voluntario de la Fundación Zamora Terán. Los invito a que estén acá en Upoli, que sean parte de algo maravilloso. Upoli ahorita mismo es una escuela ejemplar que ayuda a varios niños con la Fundación Zamora Terán. Los invito a que sean parte de algo especial. Por favor, síganos muy pronto. Upoli, Rivas, los quiero mucho.